¡Hola! Soy Vanessa Mayonesa, desarrolladora de videojuegos indie. Como muchos sabréis, Ginchu, el popular youtuber y desarrollador de videojuegos, organizó recientemente la Ginchu Jam 2019. Una jam es un evento que consiste en hacer un pequeño videojuego en un plazo muy corto de tiempo, normalmente un par de días. En el caso de la Ginchu Jam, el plazo fueron de dos semanas, no porque se suponga que tengas que estar dos semanas enteras haciendo el juego de la jam, sino para que dentro de esas dos semanas pudieses buscar un par de días que te fuesen mejor o dedicarle unas cuantas horas cada día o lo que te venga bien. También es habitual que las jams tengan un tema sobre el que hay que basar el juego. Esto sirve tanto para darle originalidad como para evitar que se hagan trampas presentando juegos que ya estaban hechos de antemano. El tema de la Ginchu Jam 2019 fue No es tan grande como parece, en referencia al meme de Ginchu de repetir constantemente que el puente de Atlántica de Kingdom Hearts en realidad no es tan grande como parece. Aunque las jams no son eventos competitivos, todo el mundo entiende que se trata de participar y de hacer tu propio juego, sí que a veces se dan premios o se eligen ganadores, pero esto es más para resaltar los mejores juegos que han participado y para darle un poco de emoción que para convertirlo en algo competitivo. Para la Ginchu Jam 2019, Ginchu anunció que elegiría a los 8 mejores juegos como finalistas y luego en un directo de Twitch el público votaría al ganador. Hasta ahora yo nunca había participado en una jam porque siempre pensaba que ¿para qué voy a dedicarle dos días a hacer un juego improvisado, pudiendo dedicarle ese tiempo y esfuerzo a hacer un juego que sí quiero hacer o que ya estoy haciendo? Otro motivo es el miedo a que no se me ocurra una buena idea o que el juego acabe siendo basura por un motivo u otro y al final no solo haya sido una pérdida de tiempo, sino que encima me sienta como un fraude. Sin embargo, decidí que la Ginchu Jam 2019 era un momento perfecto para enfrentarme a mis miedos y demostrar mi valor como desarrolladora y diseñadora de juegos. Después de todo, los que van a participar son los subs de Ginchu, así que ¿qué clase de diseñadora mediocre sería si no fuese capaz de superar a los subs de Ginchu? Acabo de decir que las jams no son eventos competitivos, pero me da igual. Mi único objetivo es ganar y demostrar que soy superior. Sin embargo, aunque el objetivo es ganar, hay que tener en cuenta que al ganador lo elige el público. Y va a elegir el público al mejor juego o al juego que tiene mejores gráficos o al meme más gracioso o vete a saber qué. El criterio del público no es fiable. En cualquier caso, la elección de un único ganador siempre acaba siendo algo subjetivo. Así que me conformaba con ser un claro finalista, elegido personalmente por Ginchu como uno de los mejores juegos. Si conseguía eso, mi valía quedaba demostrada. Por supuesto, ni el público ni Ginchu podían saber mi verdadera identidad porque entonces me valorarían por ser quien soy y probablemente ganaría la votación al final simplemente por ser el más famoso que se presenta. Así que tuve que usar un alias. Sé que esto va a ser increíblemente sorprendente para la mayoría de vosotros, pero Vanessa Mayonesa, en realidad, ¡soy yo! ¡Alba Mayo! Con esta increíble relación fuera del camino, pasemos a hablar ahora del juego que diseña para ser el ganador de la Ginchu Jam 2019. Hay que decir que el tema de la Jam, no es tan grande como parece, era complicado por ser un poco abstracto y no aplicarse directamente la jugabilidad. Normalmente los temas de las Jam suelen ser cosas mucho más obvias como un botón, fuego y agua, salvar el planeta, cosas que inmediatamente puedes aplicar a una gran variedad de juegos. Pero no es tan grande como parece, requería algo más de esfuerzo. Había que darle unas cuantas vueltas y por desgracia eso es algo que la mayoría de participantes no hizo. Me hacía ilusión ver de qué formas sorprendentes aplicarían el tema a los demás, pero al final casi todos lo metieron en forma de excusa. Haciendo algo como, ¡Oh, mira esa montaña! ¡Qué grande! Pero en realidad no es tan grande como parece. Aunque eso te lo dice el juego, porque la realidad es que es exactamente tan grande como parece. Así que en ese sentido fue bastante decepcionante, pero es verdad que luego había algunos juegos que estaban bastante trabajados. En mi caso, decidí pensármelo bien antes de ponerme a hacer el juego para que encajase de forma buena y original con el tema. La primera idea que tuve fue la de hacer un juego en el que la cámara está minando siempre al espejo retrovisor de un coche, ya que estos espejos suelen tener una pegatina que dice que los objetos pueden estar más cerca de lo que parecen. Puedes hacer algo así, solo que los objetos pueden parecer más grandes de lo que son. Sin embargo, aparte de esa idea inicial, no se me ocurrió ningún tipo de jugabilidad suficientemente bueno para acompañarla, así que lo descarté. Mi segunda idea fue hacer una especie de puzle en el que tienes que usar elementos del paisaje. Por ejemplo, en el primer nivel habría simplemente un escenario que tiene solo una canasta, pero ningún otro objeto alrededor. Sin embargo, si miras al cielo, verías que hay luna llena y si clicas la luna, pues la cogerías, pero mantendría el tamaño que tenía en el horizonte, de modo que sería como una pelota de baloncesto, y al meterla en la canasta resolverías el primer puzle. Esta idea es bastante buena y se ajusta perfectamente al tema, así que sin duda era una idea ganadora. El problema es que primero no se me ocurrió ningún otro puzle tan interesante como este de la canasta, y segundo, que al ser un juego en 3D llevaría muchísimo trabajo hacerlo, especialmente para mí, que tengo muy poca experiencia haciendo 3D, especialmente si tuviese que hacer modelados y esas cosas, así que el resultado quedaría probablemente cutrecillo, aparte de llevar mucho trabajo. Y en realidad de eso se trata una jam, de hacer un juego rápido que explora una mecánica nueva sin pararte a pulirlo. Pero yo lo que quería era ganar, y la victoria entra por los ojos, y como no soy un artista gráfico, necesitaba que el juego pareciese muy pro. Además, no quería tener que dedicarle dos semanas enteras a hacer el juego de la jam, así que decidí intentar pensar en una tercera idea que sea más simple y que fuese más original aplicando el tema de forma no literal, así que en vez de referirse al tamaño físico, que fuese como más al tamaño cuantitativo. Entonces me puse a pensar, ¿hay alguna cosa o concepto que la gente normalmente sobreestime o subestime y realmente no sea tan grande como parece? Y lo que se me ocurrió es la probabilidad, especialmente la probabilidad de que algo salga bien. Esto es algo que la gente suele sobreestimar tanto que, de hecho, muchos juegos tienen las probabilidades trucadas para que coincidan más con esa expectación que tiene la gente. Entonces a lo mejor un juego te dice que tu ataque tiene un 60% de posibilidades de acertar, pero en realidad por debajo tiene un 75%, porque si no la gente llora. Eso es algo que también tuve que experimentar yo hasta cierto punto con Mayotori, y los lloros de la gente que cree que si tienes 8 de 9 posibilidades de ganar es prácticamente imposible que pierdas. La idea entonces era hacer un juego que demostrase que los porcentajes grandes no siempre son tan grandes como parecen, especialmente si se repiten, porque si tú, por ejemplo, tiras un dado de 10 caras una vez, que salga un 1, es bastante poco probable, pero si lo tiras 5 veces la probabilidad aumenta bastante. Lo primero que se me ocurrió es hacer un shooter en 3D en el que cada vez que disparas, la probabilidad de que la pistola se quede atascada y te explote en la cara aumente, así que tienes que estar limpiándola constantemente o algo así. Pero de nuevo, hacer un juego en 3D complica bastante las cosas, así que intenté adaptarlo a un juego 2D de navecitas. Este fue el primer prototipo que hice para probar si la idea funcionaba. Como podéis ver, tenemos una navecita con un número encima que representa la probabilidad de que el disparo salga bien. Si el disparo sale mal, se autodestruye. Cada vez que dispara, el porcentaje se reduce un 1% y tiene que intentar coger las bolitas que le recuperan el porcentaje mientras evita que le toquen los enemigos. Muy cutre, pero sirve para comprobar no solo que el juego es divertido, sino que efectivamente el porcentaje no es tan grande como parece. Inicialmente tú decías, bueno, voy a dejar de disparar cuando llegue al 70% o 80% porque no me la quiero jugar. Pero en la realidad, como el porcentaje se va acumulando, resulta que en cuanto bajas del 95% más o menos ya te la estás jugando bastante. Es por eso que decidí titular al juego The 95% Threshold, el umbral del 95% en español, pero se lo dejé en inglés para que quedase más sofisticado. Además, para maquillar la simplicidad del juego y aprovecharme de la credibilidad ajena, decidí darle un toque pretencioso. La idea era convencer a Ginchu, y al resto también, pero sobre todo a Ginchu, de que el juego era muy profundo y estaba basado en algún concepto matemático o psicológico. Pensé incluso en que empezase con alguna cita de Einstein o algo así para darle autoridad, pero al final me dio pereza y no lo hice. Pero sí que pulí bastante la presentación del juego, haciendo que encaje con la música para más impacto y con gráficos simples pero sofisticados. El aspecto final del juego es este que veis ahora, con un escenario circular y el número del porcentaje bien grande en el centro. Los gráficos están hechos simplemente con dos sprites, uno blanco y liso por encima, y el mismo pero desenfocado y de un color más oscuro por debajo y un poco movido para dar efecto de sombreado. Hay un script por debajo que se encarga de que el segundo se mantenga siempre desplazado hacia abajo a la derecha, aunque el primero rote. Para que quede más guay, hice también que el sombreado fuese cambiando lentamente de color y la cámara también se acerca y se aleje poco a poco. El anillo que hay en el borde del escenario tuve que añadirlo para mejorar la jugabilidad porque como los enemigos pueden venir de cualquier lado, si estás contra el borde de un escenario pueden tocarte sin que te dé tiempo a esquivarlo. En realidad lo que tendrías que hacer es mantenerte alejado de los bordes, pero ya que el juego era bastante difícil, para evitar quejas decidí añadir ese anillo para dar un margen y que se vea los enemigos aparecer antes de que puedan tocarte. Una de las cosas que más me costó hacer fue que el efecto de las naves rompiéndose mantuviese la estética del juego porque quería que se rompiesen en pequeños fragmentos y para eso tenía que usar partículas. Pero si usaba partículas no podía ponerles dos sprites, el de arriba y el sombreado de abajo, que tienen que ser independientes para que el sombreado pueda cambiar de color sin afectar a la parte blanca. Así que estaban apuros. Intenté hacer el efecto de romperse de forma manual animando muchos triangulitos en vez de usar un sistema de partículas, pero el resultado quedaba muy cutre. Así que derrotado, tuve que acudir al último recurso que es aprender algo nuevo. La solución era ponerles por código el mismo SID a los dos sistemas de partículas. Después de hacer toda la parte jugable ya solo quedaba la introducción, que en realidad es poco más que texto animado, pero el texto tuvo que estar escrito de forma que pareciese un poco más profundo y lo sincronicé con la música para que pareciese más sorprendente. ¡Gracias! ¡Gracias! Decidí también que el juego consistiese simplemente en conseguir 11 puntos y ya está sin niveles ni nada, porque el objetivo era entender el concepto y si consigues 11 puntos has entendido el concepto. Aprovecho para decir que ese es uno de los fallos que suele cometer la gente en las jumps, que es hacer un juego y meterle 50 niveles alargándolo más de la cuenta. La gracia de un juego de jump es que explore un concepto o una idea nueva de forma breve porque no da tiempo para más. En una jump, con suerte, conseguirás un juego que es divertido durante 5 minutos, así que no intentes alargarlo más porque el resultado va a ser peor. En mi juego había una estrategia que había que entender y es que tienes que eliminar a los enemigos para que no se llene la pantalla, pero cuanto más disparas más te arriesgas a suicidarte, entonces ¿qué haces? Pues encontrar el balance. La forma de pasarse el juego es disparar aproximadamente 5 veces entre cada orbe que coges, de modo que puedas mantener la pantalla limpia sin jugarte demasiado la vida, que además el propio título te incita a no superar el umbral del 95%. La verdad es que esto no era demasiado intuitivo, así que tuve el dilema de si reducir la dificultad o no. Por un lado, en una jump es mejor hacer un juego que sea fácil precisamente por lo que decíamos antes, porque es mejor una experiencia agradable de 5 minutos en la que te pasas el juego que quedarse atascado en un nivel porque es demasiado difícil y frustrarse y dejar el juego a medias. Pero por otro lado, no quería arriesgarme a que el juego fuese suficientemente fácil como para que pudiese dar la casualidad de que Ginchu se pasase el juego a la primera, por suerte o lo que sea, y no llegase a entender bien el concepto. Es por eso que, aunque reducí un poco la dificultad, decidí dejarlo bastante retante, porque me parecía mejor opción que Ginchu no solo llegase a pasar que existiese la opción de que se lo pasase en las primeras rondas sin darse cuenta. Alguna persona sin escrúpulos, en mi lugar, habría trucado los porcentajes no solo para balancear mejor la dificultad, sino también para hacer que por encima del 95% fuese prácticamente imposible que te saliese mal el disparo y en cuanto bajases de ahí aumentase muchísimo la probabilidad y así encajase mejor con el concepto que está intentando vender. Pero hacer eso en un juego que va precisamente sobre la percepción irrealista de los porcentajes habría sido ruin. Así que, por supuesto, decidí dejarlo funcionando de forma 100% realista, dejando abierta la puerta a que puedas morir con 99% o, si se alinean los astros, puedas incluso llegar a disparar 99 veces sin que el disparo te salga mal. Después de todo este meticuloso trabajo para confeccionar el ganador de la Ginchu Jam 2019, veamos cómo fue la reacción de Ginchu. ¿Quién lo ha hecho? Vanessa Mayonesa, me encanta el nombre. Vale, pues no sé quién, no conocía Vanessa Mayonesa. Vale, pulsa Enter para empezar. Ya de entrada, tiene una estética sencilla, pero muy suave. Todas las animaciones suaves y demás está bastante... Este se ve muy profesional, ¿vale? Lo que he estado liado hablando a vosotros y no he leído lo que ponía, pero... Se le ve muy trabajado, muy pulido. Y me gusta. ¿Qué ha pasado? 91, 90... O sea, tengo que darle a 100... ¿Pero por qué me he muerto? Que no lo entiendo. ¿Por qué me muero? Eso te iba a decir, la mecánica de no es tan grande como parece, ¿qué? El muy tonto se puso a hablar durante la introducción en vez de leérsela. Así que, por supuesto, no se enteró de nada y mi plan maestro al garete. Encima, siendo que no se está enterando, en vez de reiniciarlo sin más, se puso a seguir jugando, intentando averiguarlo por sí mismo y más tarde leyendo los comentarios de gente que sí lo había leído y se lo iba spoileando poco a poco, así que estaba siendo bastante desastroso. Aunque estaba intentando evitar influir de ninguna manera, al final tuve que meterme en el chat y decir oye, tal vez deberías volver a empezarlo desde el principio y no leyó y había más gente que se lo decía y se lo volvía a decir yo unas cuantas veces y al final, por suerte, lo leyó y volvió a empezar desde el principio y entonces todo acabó saliendo bastante mejor. Vale, pronto te dará miedo superar el umbral del 95%. Vale, 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 vale. Es muy bueno este juego, ¿eh? Este tiene que estar en el finalización, está muy guapo, ¿eh? O sea, este creo que es la única persona que le ha dado una vuelta al tema así. Pero es que hay un estudio matemático, o sea, esto no es... Esto no es tanta tontería, ¿eh? Hay un rollo así de estadística, me parece. No sé si es con el número 95 exactamente. Luego buscamos en Wikipedia porque hay... Creo que hay un rollo en estadística que se llama... Bueno, en probabilidad, que se llama el umbral del 95%, ¿eh? Está todo guapo el juego, tío, en serio. Y está pensado, es un juego que está pensado y es bonito. Buah, que de verdad este juego engancha un montón, ¿eh? Y por eso, niños, hay que leer. Por supuesto, el juego pasó a la final, que se desarrolló como un torneo con juegos enfrentándose uno a uno, uno contra otro, mediante votaciones. A ver, ha empezado, ha ganado el Not Spooky aquí. Another Nap, 95%, y el The Fox Tale. Another Nap, de 95% Threshold. Y el ganador de la Game2Jam 2019 es... Another Nap. Another Nap, hijo de puta, me has jodido el vídeo con tu mierda de juego que llevaba meses preparándomelo, joder. Bueno, me lo han preguntado. Yo quería haber hecho ganador al 95% Threshold. Ah, bueno, me quedo un poco más tranquilo porque el favorito de Gin2 sí que era el mío. Puede que no haya ganado la Jam, pero sí que ha ganado su corazón. Aclaro ya que estamos que Gin2 no sabía nada de esto y ni siquiera le he avisado antes de subir el vídeo, así que se estará enterando ahora mismo con todos los demás. ¡Sorpresa! Si eres uno de los que siguió el desarrollo de la Game2Jam, es posible que ahora mismo te estés preguntando... Oye, ¿pero tú no le ayudaste a Gin2 a valorar los juegos como parte del jurado? Si en realidad estás participando, ¿no supone eso un absoluto conflicto de intereses que invalida el resultado y hace que todo haya sido un tongo? Sí.